Son datos concretos, aparte de muchísimas más otras cosas. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Carlos, la primera pregunta. ¿Está disparando los gastos España con respecto a Venezuela? Sobre todo aprovechando esta pandemia y aprovechando también que los meten, digamos, en partidas secundarias. Bueno, sobre todo, vamos a ver, la partida que nosotros hemos sacado es de las poquísimas que son transparentes. En caso de que un gobierno quiera que no haya transparencia. Este gobierno, evidentemente, y sobre todo en sus relaciones con este tipo de dictaduras, pretende que no haya transparencia. Esta es la partida totalmente oficial de ayuda oficial al desarrollo a través de la agencia española de cooperación al desarrollo. Y aquí es donde se ha multiplicado, donde se ha disparado un 200%. Bien, claro, la pregunta está en cuánto han disparado ese tipo de aportación a través de determinadas subvenciones, ayudas a través de organismos que no se pueden chequear, que no pueden tener un control a través del Tribunal de Cuentas, etc. Es decir, subvenciones que se hacen a una organización. Esa organización, en teoría, no tiene relación con Venezuela, pero su dinero casualmente acaba beneficiando al régimen dictatorial venezolano. Hay un montón de agrupaciones, hay un montón de asociaciones, de determinadas entidades ligadas a la extrema izquierda que están haciendo esa triangulación. Hay que recordar que periódicos norteamericanos, por filtración directa del gobierno norteamericano, publicaron, por ejemplo, una operación desde el Banco de España de triangulación de dinero para sortear los controles financieros que había hacia Venezuela. Hay que recordar todo lo que ha salido ya de determinadas cuestiones, lo estabais comentando, lo del pollo Carvajal, lo de todo lo que ha pasado con la citación desde Bolivia que sigue sin tramitarse en España, la Fiscalía General de Bolivia ha solicitado ya la declaración de Rodríguez Zapatero, de Garzón, del exjuez Garzón, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Barrejón y de Pablo Iglesias por el asunto de los posibles pagos realizados por Evo Morales. Y aquí seguimos esperando a que se traslade esa citación de interrogatorio. Es decir, hay muchas evidencias de que este gobierno tiene demasiada, yo ni siquiera diría acuerdos, alianzas, yo casi diría pleitesía. Y lo estabais comentando, el tema de Edeltsin Rodríguez solamente tiene una explicación. Y es que alguien con mucho mando ha venido a presionar para dejar claro que aquí mandan ellos más que otros que se creen que mandan. Nos estaba contando Orlando Bettaños que el gobierno de España y el Partido Socialista también tiene unos vínculos, o presuntamente tiene unos vínculos muy fuertes con el gobierno, con la narcodictadura venezolana. Y que Estados Unidos está investigando esa relación, porque esa relación que le viene, lógicamente, del entramado que hizo en su momento el señor Rodríguez Zapatero, con su embajador, con Morodo, etcétera, y también con gente, como hemos dicho antes, con gente de CNI. Todo esto, todo esto que parece una trama, algo siniestro que nadie se podía imaginar, está teniendo, digamos, pues ahora ya su epicentro directamente en España con la actitud del propio gobierno, que está acentuando, digamos, una labor de llevar a España, a esa Venezuela, a marchas forzadas. ¿Se puede convertir España en una narcodictadura como Venezuela si no lo remedia la oposición, si no lo remedia a los españoles? Porque ya lo hemos visto que otros países como Venezuela decían que no iba a pasar y ya ha pasado. Claro, vamos a ver, ¿se puede evitar? Claro que se puede evitar. ¿Puede ocurrir si no se hace nada? Claro que puede ocurrir, claro que puede ocurrir. ¿Es más difícil que ocurra en España que que ocurra como ha ocurrido en Venezuela? También es verdad. Es decir, nosotros tenemos una serie de parámetros que nos hacen más difícil caminar en esa senda. Ahora, el que quiera permitir que las probabilidades vayan creciendo, que dé un paso al frente. Yo, desde luego, no me encuentro entre ellos y pienso impedir de cualquier forma que esto siga el camino que ya se ha emprendido. Estamos viendo, por ejemplo, en las famosas caceroladas lo que ocurre con la dotación policial. Que hay una cacerolada de gente que simplemente baja a unas calles de forma totalmente pacífica a hacer sonar una cazuela. 12, 13, 14 furgonetas de antidisturbios. ¿Vale? Vemos los disturbios posteriormente que provocan los radicales de izquierda en Moratalaz, en Alcorcón. Dotación policial escasísima. ¿Por qué hay esa diferencia? La policía, si les dejamos a ellos trabajar sin criterios políticos y no reciben órdenes políticas, saben perfectamente dónde tienen que enviar a los antidisturbios, a los UIPs. La policía de tonta no tiene un pelo. Es decir, si alguien ha dado esa orden es por algo. ¿Vale? Eso está ocurriendo en estos momentos, estos días en España. ¿Hay consignas para avanzar en ese camino? Son obvias. El otro día a mí me enviaron documentación relativa a José Luis Rodríguez Zapatero y su participación en el Foro de Puebla. ¿Qué es el Foro de Puebla? El Foro de Puebla es la reunión de todos los focos en los cuales hay partidos, prepotencia, líderes de extrema izquierda, que han heredado el famoso Foro Sao Paulo. Y el Foro Sao Paulo reunió bajo la batuta de en aquel momento Hugo Chávez, de Lula da Silva y de algunos otros dirigentes conformar una alianza de toda la extrema izquierda. No solamente para apoyarse en Hispanoamérica, sino también para apoyarse fuera de Hispanoamérica, en concreto en Europa y en concreto en Estados Unidos. Es decir, la extrema izquierda sabe perfectamente que tiene que conseguir evitar que Estados Unidos y Europa le apliquen sanciones, tiene que conseguir acceder a los mercados sin restricciones, pese a que violan los derechos fundamentales, de una forma evidente como ocurre ahora en Venezuela. Y para todo ello necesitan tener ramificaciones en países potentes. Países como España. Países como, por supuestísimo, lo que ha ocurrido en Italia con el ascenso del movimiento de Bepe Grillo, el movimiento Cinco Estrellas. Tienen que conseguirlo. Y una de esas ramificaciones se pactó con José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso José Luis Rodríguez Zapatero sigue haciendo de tutor en el Foro de Puebla. Eso ha sido estos días pasados. No ha ocurrido hace tres años ni dos años. No, no. Hace nada. Entonces, claro que nosotros tenemos una estribación allí. Y claro que desde la época de Morodo, desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero, desde la época de muchos otros, se ha establecido una alianza. ¿Está Podemos relacionada con ellos? Por favor, esta pregunta es de Perogrullo. ¿Está Podemos dentro de este gobierno? Pues sí. Por lo tanto, es evidente que ese riesgo lo tenemos. Porque son agentes comandados, agentes instruidos, agentes formados en ese tipo de avance hacia las dictaduras. Nadie se gasta dinero como se gastaron en la cúpula de Podemos. Nadie se gasta dinero como se gastaron en la cúpula de Siriza. Nadie se gasta ese dinero para luego no querer nada en aquello en lo que estás invirtiendo. ¿Y en qué han invertido? En conseguir anular dentro de los bloques que tienen un mayor componente democrático, ese ansia democrática. ¿Cómo lo consigues? Pues permitiendo que ellos tengan manga libre para hacer lo que quieran. Y haciendo penetrar los partidos populistas en países como España, en países como Reino Unido, donde también ha ocurrido, en países como Portugal, en países como Italia. Eso lo están haciendo y lo hacen todos los días. Y aquí nosotros los tenemos dentro del gobierno y con rango de vicepresidente. Pues, Carlos, la verdad que está en la situación que arde más que nunca, porque, lógicamente, viendo cómo están atacando directamente las llenas de... Bueno, los secuaces de Podemos a los patriotas cuando se manifiestan, cada vez esto se parece mucho más a Venezuela. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España a cuestas. Y, además, que vas a venir con esos informes especiales para que toda la gente sepa las barbaridades que está haciendo Pedro Sánchez en esta pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Seguiremos contándolo por mucho que ellos nos amenacen, por mucho que ellos vayan señalándonos, por mucho que ellos vayan diciendo que formamos parte de no sé qué entorno organizado y tal. Nosotros lo que hacemos es contar lo que están haciendo ellos, desprotegiendo a una población que lleva cerca de 40.000 personas muertas por culpa de su ineptitud. Un fuerte abrazo, Carlos, y cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Amigos, esto es increíble, esto es información.